Intento de secuestro y violación a una menor. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. Rosalba Paredes pregunta, mi hijo frecuentemente iba a un gimnasio. Ahí conoció a una joven de 17 años. Se enamoró de ella, pero nunca le hizo caso. Un día mi hijo le puso droga en su bebida y cuando ella... Oh boy. Y cuando ella se sintió mareada, él la llevó al parqueo del gimnasio y cuando trataba de tener sexo dentro del auto, el encargado del lugar llegó, llamó a la policía y lo arrestaron. La cosa es esto, si usted en efecto envenena a alguien y en efecto intenta de hacer sexo con ella, pero en efecto usted la secuestró porque usted se la llevó o su hijo se la llevó sin los deseos de ella, Eso es secuestro con la intención de violar. Eso bajo el código penal sección 208 es una felonía que conlleva vida en la prisión estatal. Recuerden, secuestrar a alguien con la intención de asaltar a esa persona sexualmente es vida en prisión. Yo hice otro video recientemente donde hablé de este mismo tema y si se ve que claramente el muchacho tenía la evidencia está ahí, va a ser súper importante hacerle un análisis psicológico. Pero aquí se ve que esto fue tan buen planeado de que va a ser bien difícil enseñar de que él no apreciaba las consecuencias de sus acciones. Esto sí va a ser una cosa muy, muy difícil porque si él hizo esto con la intención específica de violarla o de tener sexo con ella, es vida en prisión. Esto no es una cosa pequeña. De cualquier forma, en esta situación va a ser súper importante, si la evidencia es obvia, llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para evitar que él tenga que servir el resto de su vida en prisión. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, estamos aquí localmente en el Área de la Bahía, Norte de California, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de manejar intoxicado estando en libertad condicional. Y le vamos a decir hola a Norma Prado y a Juan Orbegoso que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.